Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban al ene grande, andé detrás de esas fieras Y los perros adiestrados, lo dan con su madriguera A como lo han hostigado, a quien me dijo el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado un coraje por lo de amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás de él viene la envidia El ene llegó a la meta y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo, se le volvió ojo de hormiga Música Quien sabe hacer bien las cosas, siempre se evita problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley, te protege de la diena Colmenas muy ajumadas, que no temen al peligro Música Saludo a mi culpa cuatro, el mejor de sus amigos El hombre muere en la raya, con el filo de un cuchillo Un petate fue mi cuna, y lo que traigo es ganancia Música Con este cuerno de disco, rayo el venco por mi raza Música